Un en punto de la tarde, querida familia. De aquí nos vamos a las 2, hasta las 2, pasado el Meridiano. Y llega el momento de presentarles a Límite de la Fama. Y vamos a hablar de un estupendo actor que aparte de haber sido, hizo cine, hizo televisión, pero aparte también grabó discos. ¿Cómo? Declamando. ¿De quién hablamos? Héctor Vargas, buenas tardes. Hola, va, buenas tardes. Exactamente, Jorge Labat también hizo mucho doblaje. Muchísimo. Muchísimo doblaje. Voces muy famosas, ¿eh? Exactamente, de esas series que veíamos. De personajes muy famosos. Exactamente, de esas series gringas que veíamos aquí, que adaptaban al español mexicano. Bueno, 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 muchos proyectos de este gran actor. Vamos a hablar de su carrera como actor, como actor doblaje, como bien lo dijiste, y también de un escándalo por ahí que ensombreció estos tantos años que dedicó a los escenarios mexicanos, españoles y también italianos. ¿Qué tal? Y de Clamador grabó muchos discos como de Clamador. Exactamente, tenía como que una voz que enamoraba, era uno de los galanes más cotizados del cine, pero también con esa voz se hacía la perfección que tiene clic perfecto para enamorar a todos. Venga, vamos a entrar directamente al mundo de este estupendo actor, Jorge Laval. Bueno, perdóname, no debí hacerlo, pero la culpa es tuya. ¿Mía? No te has dado cuenta de lo hermosa que eres y empiezas a gustarme. Si vuelves a besarme, te juro que ahora sí te rompo la cabeza. Su nombre completo fue Jorge Laval Bayona. Nació 3 de agosto de 1933 en la Ciudad de México. Fue hijo de Francisco Laval Berastegui y Edelmira Bayona Oropesa. Jorge tuvo seis hermanos, Francisco, Paquita, Marta, María Elena, Queta y Pepe. Cabe señalar que su hermana Queta Laval es una reconocida actriz de cine, teatro y televisión, mientras que su hermano Pepe destacó considerablemente en el mundo de la radio y el doblaje. Su infancia estuvo marcada por la separación de sus padres. Según un diario de circulación nacional, Jorge creció protegido por su madre y su hermana Queta. Durante su adolescencia se reveló ante la imposibilidad de estudiar aviación, como lo había hecho su hermano mayor, quien formó parte del Escuadrón 201. Fue a los 17 años cuando abandonó su casa para irse a vivir a Tijuana, alrededor de siete años en donde trabajó en todo tipo de empleos. A su regreso a la Ciudad de México, fue contratado como gerente nocturno de un conocido hotel. En aquel entonces, muy a menudo acompañaba a sus hermanas Queta y María Elena a las grabaciones de los estudios de San Ángel. En una de sus tantas visitas le ofrecieron un papel como extra en una película. Sin pensarlo, Jorge aceptó y a partir de ese trabajo su vida cambió para siempre, situación que ni él mismo se imaginaba. Fue el reconocido productor, Gregorio Wallister, quien ofreció a Jorge Lavaz su primera oportunidad como actor en la pantalla grande, en la cinta Las Mil y Una Noches, junto a Germán Valdés Tintán y María Antonieta Pons. El proyecto fue un éxito, y gracias a ese trabajo, se le abrieron grandes puertas en televisión y teatro. Por ejemplo, Lavaz fue pieza importante en el mundo del doblaje, pues puestó su voz de emblemáticos personajes de importantes series como Los Locos Adams, Los Intocables, El Abispón Verde y El Túnel del Tiempo. Más adelante realizó una exitosa temporada de teatro, junto a grandes de las artes escénicas, como Rafael Van Kels, Emilio Brillas y Oscar Ortiz de Pinedo, en la obra Perderá la Cabeza Rock Hunter, que fue muy bien aceptada entre el público mexicano. En total, fueron más de 100 películas en las que Jorge Lavaz participó exitosamente, cada una elegida meticulosamente por el mismo actor, ya que no era partícipe de llevar al televisor proyectos violentos, vulgares, ni mucho menos carentes de valores. Flor Marchita, Las Figuras de Arena, Sucedió en Jalisco, El Escapulario, Domingo Salvaje, Hay Jalisco No Terrajes, y Chicas Cazaderas, entre muchas, muchas más, forman parte de su legado cinematográfico. ¡Ándale, tremenda carrera! ¡Qué porte, ¿no? Totalmente. De ser bueno, de malo sobre el caballo, era de los más cotizados de la época. En esta segunda parte vamos a hablar de su paso por la televisión, porque por ahí lo vetaron. Dijeron, ya no puedes trabajar aquí. Él no se enojó ni nada, hizo las maletas, se mudó de empresa y siguió triunfando. Como siempre. Exactamente. También vamos a tocar este tema de cómo era su vida fuera de los escenarios, porque se casó en más de una ocasión. ¿Cuántos hijos tuvo y con quién? Aquí está. Venga, echa el ojo, Mau. ¿Te vas, mi amor? ¿Ya no piensas desayunar? No, no, se me ha hecho un poco tarde ya. ¿No vas al ufete? No, no puedo. Tengo un compromiso. ¿No te parece que es muy temprano para ir al hipódromo? Por favor, mi vida. Mi cita es con el licenciado García Ruiz. Él puede ayudarnos con el asunto de la empacadora. Jorge Labat fue pieza clave en la televisión mexicana. Su paso por las telenovelas dejó una huella imborrable de la que se sigue hablando actualmente. Senda Prohibida, Anita de Montemar, La Constitución, Cruz de Amor, Los Hermanos Coraje, Acompáñame y Vamos Juntos, fueron algunos de los melodramas en los que participó exitosamente. Pero fue su trabajo en la telenovela Yesenia, el que continúa grabado en el corazón del público y la mente. Este proyecto de 1970 que grabó junto a Fanny Cano fue tan exitoso que se hizo una versión para cine que estelarizó un año después Jaqueline Andere. Este proyecto que grabó junto a Jaqueline Andere también se hizo en una versión para televisión junto a Fanny Cano. Justo cuando gozaba de mucha fama en la pantalla chica, el actor fue vetado unos años por Televisa, así que de inmediato se refugió en los teatros y el doblaje en lo que desapareció de la famosa lista negra de la televisora de San Ángel. Según algunos reportes, Lavat regresó a los melodramas hasta 1985 con la telenovela Vivir un poco. Después vinieron otros melodramas como Quinceañera en 1985 y más tarde Muchachitas de 1991. Cansado de las políticas de la empresa, Jorge Lavat emigró a TV Azteca en donde grabó proyectos como Perla y La Vida en el Espejo para más tarde irse a otro en Estados Unidos en donde grabó la telenovela Cara o Cruz. ¿Saben qué, mis amores? Me preocupa Isabel. Yo me quedo con ella, papá. Váyanse tranquilos. No, hija. Ella... Ella me necesita. Jorge Lavat contrajo matrimonio en más de una ocasión. Primero con Beatriz Romo con quien no tuvo hijos. Después con María de Jesús Rodríguez, mejor conocida como Chuty Rodríguez, que era 22 años menor y con quien procreó a Jorge, que murió a los tres días de nacido y más tarde llegaron Adriana y Paola. Después inició una relación con Silvia Burgos, a quien conoció en una gira de teatro en Mérida, Yucatán y con quien trajo al mundo a Valerie y José Francisco. Más tarde inició una relación sentimental con Ana María Torres Landa y tiempo después se casó con la actriz Rebeca Manríquez. En una ocasión le preguntaron a Jorge Lavat qué palabra definía su vida, su corazón y su carrera. Sin pensarlo, el actor contestó que esa palabra era soñador. En una ocasión, cansado de los reflectores y de todo el estrés de la Ciudad de México, agarró todas sus cosas y se alejó de todo para mudarse a Chetumal, Quintana Roo, en donde radicó 11 años en la selva. En ese entonces el actor cambió el glamour, la fama y la fortuna por cuatro cerraderos que montó y que manejó por sí mismo años y años. A su regreso se le cuestionó el motivo de esta tajante decisión y su respuesta fue sencilla, pues literalmente comentó siempre hago lo que me venga en gana en esta vida. Un día se cansó de todo, dijo ahí se ven y se refugió en Chetumal. Increíble. Varios años por ahí puso sus negocios, mira se olvidó de todo y él dijo es momento de regresar, regreso hasta aquí. que yo quiero. ¿Qué tal? Está bien, ¿no? Porque le preguntaron por qué haces eso y yo hago lo que me dé la gana. Por supuesto. Muy válido. Oye, hace mucho tiempo fíjate que no veo, ahorita estábamos platicando justo de Paola, la hija pequeña hermana de Adriana Lavaz, de Paola Lavaz, no sé dónde anda metida, le mando besos. Me parece que se casó y vive en Estados Unidos. Mira, por ahí anda. Le perdí la pista. Vámonos a lo triste, a lo feo, al escandaloso, a lo escabroso. En esta tercera parte vamos a tocar una acusación muy fuerte de parte de un ser muy cercano que enfrentó Jorge Lavaz, que simbró a todo México, a todo el mundo del espectáculo y hasta sus compañeros actores. Tú vas a saber de qué estamos hablando, ¿verdad? ¿De qué? Una acusación fuerte, un señalamiento directo que enfrentó Jorge Lavaz. Ah, claro, por supuesto. Fue un escándalo. Exactamente, un escándalo en su momento, pero de repente salieron varias versiones que sí dije, que no lo dije. Aquí está, vamos a ver. Lo que me interesa por el momento es el asunto de la empacadora. Mañana darán el fallo, quiero ganar el caso. Y como siempre, lo ganarás. Pero no con tu ayuda ni con tu eficiencia en el trabajo. ¿Qué quieres decir? ¿Que no te sirvo? Eres tú la que se ha empeñado en que lleve tus relaciones públicas. Yo puedo trabajar en cualquier otra empresa. Bueno, pero no te das cuenta, Ana María, tratar con gente importante. Uno de los momentos que ensombrecieron la carrera de Jorge Lavaz fue cuando recibió una supuesta acusación de su propia hija Adriana de abuso sexual. La noticia se regó como pólvora y generó solo comentarios negativos hacia el actor. La relación entre Adriana y el galán de cine y televisión desde el inicio fue muy polémica, pues el actor abandonó la casa en la que vivía con ella cuando se separó de Chuty Rodríguez. Muchos años después se reencontraron en la grabación de un video que dirigió el propio Lavaz y según la misma Adriana, Jorge le alcanzó en los pasillos para decirle que estaba muy orgulloso de ella y que era una gran actriz. La misma Adriana desmintió haber sido víctima de un intento de abuso sexual de parte de Jorge en el programa de Gustavo Adolfo Infante, el minuto que cambió mi destino y aseguró y aseguró que esa noticia que supuestamente dio a conocer la periodista Maxine Gutzayt acabó con la poca relación que mantenía con su padre mientras que Jorge fue despedido de Televisa ante tal señalamiento. Pero fue el propio Jorge Lavaz quien confirmó en un programa de España que fue su hija Adriana quien había hecho tales acusaciones en su contra. Y recientemente las periodistas Maxine Gutzayt y Ana María Alvarado revelaron que fue la actriz quien dio a conocer tal noticia hace algunos años. Por si esto fuera poco tan solo unos meses después el actor fue víctima de un secuestro exprés que lo mantuvo con el alma en un hilo. ¿Sabes? Dominó. Bueno, un poco, un poco. Bueno, el señor y yo y ustedes dos. No, no, no. Chano. Señor para los que no son mis amigos. Chano para ustedes. Bueno, Chano. En el 2003 el actor regresó a los escenarios del teatro con el monólogo Bandera Negra que fue un homenaje a su maestro Enrique Rambal mientras que unos años después regresó de manera triunfal a la pantalla grande con la cinta El Estudiante en la que dio vida a un señor de la tercera edad que retoma sus estudios universitarios. La cinta fue todo un éxito y la labor de la BAT en la pantalla fue reconocida con distintos premios en México y en Estados Unidos. Para el actor esta película fue su regreso magistral en cine luego de una ola de escándalos personales y de permanecer 37 años fuera de las pantallas de cine pues nunca estuvo de acuerdo en las películas de ficheras ni en las famosas sexy comedias. Aproximadamente en el 2011 el actor se sometió a una cirugía en la columna vertebral por unos fuertes dolores que sentía derivados de una caída que sufrió en una obra de teatro hace 40 años. Tras esta operación el actor estuvo bajo tratamiento con antibióticos mientras se le mantenía en estado de coma. Tristemente una bacteria infectó su sangre después de que su cuerpo rechazara el material implantado. Jorge Labat falleció el 14 de septiembre del 2011 a los 78 años de edad en la Ciudad de México dejando un legado imborrable en el cine el doblaje el teatro y la televisión. México y el mundo entero lo recuerdan por emblemáticos proyectos como la versión en cine y televisión de la inolvidable Yesenia en donde interpretó al protagonista el galán de galanes el famoso Capitán Osvaldo Leró. Sí. Recientemente Adriana Labat vino a con Gustavo Dorf Infante al minuto que cambió mi destino y ella aseguró que nunca dio tal declaración que nunca acusó a su papá de todo esto que todo fue un chisme de la periodista Maxine Goodside y después corrió a entrevistar a Maxine y Maxine dijo no, ella sí lo dijo. ¿Y existen esas declaraciones directas de Adriana? Hay unos videos de Jorge Labat una entrevista en España y el señor dice Adriana me acusó directamente. Bueno, eso dice él pero no existe el documento para decir Adriana sí hizo esto o el... No, no, no. La orden y demás. Oye, me decía Carnita aquí en cabina que Paola Labat se casó justamente con Rafa Inclán en febrero del 2019 que tengan un gran matrimonio. O sea, Adriana y Inclán son cuñados. Adriana Labat y Rafa Inclán son cuñados. Qué bueno. Que sean felices. Ligado a la actuación. Claro. Me cae bien Paola la verdad. Y al maestro Rafa Inclán también besos y abrazos. Gran historia gran historia la de Jorge Labat. Claro que sí, mago. Listo para la otra semana. Seguro sí. ¿Con quién vamos la siguiente semana? La otra semana nos vamos con Ophelia Guilmaine. ¡Olé! La famosísima mamá también de Juan Ferrara. Sí, total. Pues seguimos con mucho más en Sal el Sol. Gracias. Gracias a ti, mago. Sale el Sol lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.